Hola nenas, soy Zeus, bienvenido a Destrepando la Historia con Pascu y Rodri, hoy os vamos a hablar de mí. Nace en Creta el dios más sensual, es el hijo de un titán, que se merienda a sus hijos, yeah, pero su mamá le logra ocultar. Se cría en una cueva, y una cabra le da de mamar, se entrena con la idea de a cronos derrotar. Zeus le da a su padre una poción, y a sus hijos vomitó. Zeus, con sus hermanos le dejó, encerrado en el Tartarón. El mundo entero se repartió, con la de Ciposeidón. Y se queda en Olimpo, yeah, donde empieza a ligar sin control. No, intenta con su hermana, y ella le rechaza más de una vez. ¡Que sientas! Pero, al final engaña, y se casa con él. Zeus, está retrasando a nuestra sol, para no ser muy golpón. Zeus, a muchos hijos se entiendró, y con ellos también lo apó. Ese águila que va por ti, es Zeus. La lluvia de oro que cae sobre ti, es Zeus. Ese ciste que hay ahí, es Zeus. Zeus, y tu amiga de siempre, oh sí, es Zeus. Se transformó en su hermano, para con su nieta poder ligar. Y con sus guías tuvo nueve días sin parar. Zeus, aunque tu madre lo ocultó, era aquel fontanero. Zeus, hoy vuelves en tu salón, suplantando a tu perro. Zeus. La, 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 la. Zeus.